Para todos nuestros hermanos Yanaconas del resguardo ancestral del Cabildo de Río Blanco un cordial saludo de bienvenida para este Cabildo de Armenia para nosotros el Cabildo de Armenia es interesante porque es la primera vez que nos visita nuestro resguardo esto nos da como más de unidad, hilos de unidad para nuestro Cabildo y importante porque la integración a nivel del mercado móvil también el evento deportivo y cultural que vamos a tener en esta noche para fortalecer más los hilos de unidad como decía elblema de nuestro gobernador mayor Dimas Onel Magín hacer la cobija de Yanacona que nos cubra hasta el último Yanacona donde estamos y eso es lo que estamos haciendo con nuestros hermanos agradecerle a todos los visitantes, a comunicador social, comunicador desde el CRI agradecimiento por esa gran vinculación que han tenido en el día de hoy para este evento que se realiza durante hoy y el día de mañana traje panela, queso, haba verde, alberja verde, harina de maíz tostado, mote pelado, tomate de árbol, acelga, uñuco y en fin, muchas cositas vivir un resguardo como el Río Blanco es lo más bello, allá hay tierrita de pronto los que no tenemos pereza vivimos de esto comprando, revendiendo, trabajando así la comida tradicional sin abonos todo con abono orgánico bueno, la quinoa es un producto, igualmente lo pueden, todos los indígenas lo conocen que es un producto natural que antes los ancestros, nuestros abuelos nuestros abuelos, pues lo venían trabajando totalmente es orgánico pues antes era silvestre, ahorita lo venimos cultivando este es un producto, igualmente, que lo estamos promocionando estos son crespetas de quinoa turrones de quinoa, como lo pueden ver estos son turrones que ya se trabaja con miel y la semillita igualmente y igualmente ya tenemos un producto de exportación que este producto ya contiene lo que es cebada, trigo inclusive tiene muchos ingredientes igualmente y totalmente para los niños el encuentro de nuestros mercados móviles es fortalecer recuperar nuestras soberanías ancestrales y de todas formas cultivar en nuestra zona porque realmente nuestros indígenas se animan a las ciudades pero igualmente también los estamos acompañando desde el campo hacia la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!